bueno señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo su canal informativo yo soy profe leonardo y para mí siempre es un placer saludarles siempre es un placer poder compartir informaciones muy importante con todos ustedes al momento de nosotros grabar este vídeo ya son 117 mil 72 personas que están suscritas a este canal y que están apoyando todo el contenido que nosotros estamos haciendo de verdad muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo que le brindan a este espacio señores la biblia fuera de las escuelas es básicamente lo que se propone en la propuesta de modificación a la ley general de educación yo simplemente en este vídeo voy a ser breve pero me voy a limitar a leer lo que está establecido y que lo que se propone cambiar para que ustedes sean lo que dejen su opinión en los comentarios que le parecen estos cambios en ese sentido de que la biblia no sea el fundamento de la educación dominicana usted me lo deja en los comentarios miren la constitución nuestra en el artículo 45 te habla de la libertad de conciencia y de culto es decir que el estado dominicano debe garantizar lo que es la libertad de conciencia y de culto con prácticamente siempre y cuando se respete el orden público y la buena costumbre para eso está establecido en la constitución dominicana esta parte abre una brecha a lo que es el laicismo y le voy a explicar qué es el laicismo o qué es un estado laico un estado es laico cuando el estado es como el árbitro verdad no está a favor ni en contra de ninguna de las religiones que se profesan en el estado de que el estado sigue verdad vamos a decir si aquí hay católicos cristianos musulmanes mormones etcétera cualquier tipo de religión pues entonces el estado no cuando el estado es laico no apoya a una más que a otra sino que se comporta neutro verdad el estado es neutro en cuanto a las creencias y las religiones que hay dentro del estado eso es básicamente lo que significa un estado laico y voy ahora con lo que dice la ley general de educación actualmente nuestra ley general de educación en los principios vamos a decirlo así los principios y fines de la educación dominicana que empiezan en el artículo 4 dice lo siguiente todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos evidenciados por el libro del evangelio que aparece en el escudo nacional y el lema dios patria y libertad bueno todos saben que el escudo el escudo que aparece en nuestro el libro que aparece en nuestro escudo es la biblia la biblia es el libro que aparece en nuestro escudo específicamente está abierto en un versículo que no recuerdo bien cuál es pero ustedes lo pueden dejar en los comentarios entonces aquí te está diciendo bien claro que el sistema educativo dominicano se fundamenta en esos principios cristianos que están contemplados en la biblia estamos claro aunque no dice la biblia textualmente pues nosotros sabemos que es el libro que aparece en el escudo de nuestra bandera pues es la biblia bien hasta aquí eso es lo que tenemos actualmente lo que se pretende modificar es lo siguiente cuando vamos al borrador de la ley verdad en los principios de la educación dominicana literal y aquí dice lo siguiente dice educación laica dice que la educación está fundamentada en conocimientos científicos y éticos y garantiza la libertad religiosa y la profesión o no de credos y religiones sin ninguna discriminación es decir aquí prácticamente se elimina o queda eliminado de aprobarse verdad este esta modificación lo que es la el principio que debe tener la educación dominicano que tiene actualmente que es el cristianismo se elimina totalmente entonces por eso es que titulo este vídeo la biblia fuera de las escuelas y yo quiero que usted sea la persona que en su comentario deje su opinión sobre este tema está de acuerdo de que la educación dominicana sea una educación laica no está de acuerdo está de acuerdo que se saque la biblia de las escuelas o no está de acuerdo que el estado bueno la educación los principios de la educación dominicana sean laica déjame en los comentarios de este vídeo